Decididos a la acción, asumieron autoridades radicales departamentales. En la noche del viernes próximo pasado, el Comité Departamental de la Unión Cívica Radical de San Rafael realizó el formal acto de asunción de las nuevas autoridades que habrán de conducir al centenario partido en San Rafael. El acto, que tuvo una masiva concurrencia de funcionarios, concejales y legisladores radicales, junto con representantes del PRO y el FE, los partidos que integran el Frente Cambio a Mendoza, además de una gran cantidad de militantes y simpatizantes, se desarrolló en las instalaciones del Centro Andaluz. En representación del presidente provincial del partido, Rodolfo Suárez, estuvo presente Mario Pinti, actual presidente de la Juventud en Mendoza y titular del área de diversión nocturna en el gobierno provincial de Alfredo Cornejo. Este, Pinti, manifestó. Hemos llegado a San Rafael con una posición del gobernador que es llevar a todos los rincones de la provincia todos los logros y cambios positivos que se han hecho en la provincia. En dicho acto político, el flamante presidente departamental, Juan Pablo Erazo, asumió formalmente, luego que el 16 de diciembre del año anterior, fuera elegido como la máxima autoridad del partido en San Rafael, en reemplazo del actual senador provincial, Lucas Quesada. Allí, Erazo ratificó, ante el nutrido público asistente, su convicción de que en el 2019 la Unión Cívica Radical vuelva a ser gobierno en San Rafael. Quiero volver a destacar en esta oportunidad que nosotros hemos logrado la conformación de un comité departamental donde están representados todos los sectores de la Unión Cívica Radical. Al frente de la juventud radical del comité local, asumió Francisco Yandinotto, quien destacó e instó a la juventud presente, entre otros objetivos, a comenzar de inmediato con los ciclos de formación política. También hizo declaraciones a la prensa el nuevo vicepresidente departamental, Edgar Rodríguez, quien dijo Y fundamentalmente trabajar fuertemente en un camino que nos llegue a ganar la intendencia en el 2019 porque es el objetivo primordial que tenemos. Para eso debemos trabajar todos juntos coordinadamente, independientemente de los sectores internos o de los distintos espacios que cada uno proviene. Así, el comité departamental de la Unión Cívica Radical quedó constituido de la siguiente manera. Presidente Juan Pablo Erazo, vicepresidente Edgar Rodríguez, nueve secretarios titulares y nueve secretarios suplentes, la Secretaría de la Mujer a cargo de María Laura Sainz y Gisela Caballero, la Secretaría Gremial con Pablo Zapata y Daniel Ceballos como sus dirigentes y la Secretaría de la Juventud a cargo de Juan Pablo Viñoni y Edgar Pérez.